Definitivamente la rivalidad entre Minisicui y Pucheros merece un capítulo aparte en la historia de la Trova. Ellos dos protagonizaron las finales más emocionantes de los festivales Rey de Reyes de la Trova. Tanto en tema libre como en tema impuesto, nos regalaron momentos muy mágicos. Como este en el Rey de Reyes del año 1996, hablando de las cirugías estéticas. Mirándote a vos Pucheros, requerís de operación, si bosteas virtual espejo sos un poco como un bambón. Pero no me preocupa, pues mi pinta personal la reparan las mujeres y uno que otro homosexual.